Sujetémonos con humildad A lo que nos diga el mensajero Pues desde el cielo recibimos esa luz De la revelación divina Vamos creciendo y hacia adelante Pero con el mensajero Sin tropezar, sin detenernos Porque la meta es tu cuerpo eterno Sigamos en voz del arca Porque conoce el camino Y vamos creciendo y hacia adelante Pero con el mensajero A medida que la luz va alumbrando Vamos viendo con claridad Pero solo hay uno que nos va guiando Y es el profeta de esta edad Que Dios nos ayude a estar vigilando En las promesas para hoy Sigamos en voz del arca Porque conoce el camino Y vamos creciendo y hacia adelante Pero con el mensajero A medida que la luz va alumbrando Vamos viendo con claridad Pero solo hay uno que nos va guiando Y es el profeta de esta edad Pero solo hay uno que nos va guiando Y es el profeta de esta edad Solo hay uno que nos va guiando Y es el profeta de esta edad Y es el profeta de esta edad Y es el profeta de esta muda